Gracias. Me gustó este, pero la cintura no me queda Y no sé si la diferencia Que esto dice que es Levi's Flex Y este es Stretch Creo que lo que ya no me gusta en los jeans es eso Que sea Stretch Porque de aquí de la cintura como que se me caen O sea, están demasiado grandes Y lo puedo abrir y hacerlo gigantesco Entonces voy a ver Si bajando la talla Me queda bien Pero tenemos que regresar O sea, tenemos que regresar a Verkpex Mientras tanto, vamos a arreglar todo Porque ya nos tenemos que ir Tengo un poquito de miedo de la vacuna Pero pues, ni modo Qué nervio del telos Qué nervio Estoy todo mareado Venía mi celular en el coche y venía hasta atrás Pues estoy siendo un poquito tardado Porque no tienen que dar de alta en el sistema La vez pasada Nos vacunamos en otro lugar Y esta vez estamos vacunados en Walgreens Entonces tienen que hacer una cuenta Y no sé cuánta cosa Pero pues bueno Ahí vamos Poco a poco Parece que ya nada más falta Que mi mamá la den de alta Firma lo que tiene que firmar Y nos meten el veneno Hola Hola ¿Puedo grabar a mí mismo? Sí 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 Gracias Entonces ahora tenemos que esperar unos cuantos minutillos Entonces vamos a dar aquí el roll A ver que se nos pega Tenemos que comprar unos paracetamoles Eso sí Para tomar rollos Y que no nos dé tan fuerte la reacción Pues vamos bien, eh O sea, no me siento nada mal Ya empezó Uy, bastante Como si hubieran dado un dormilón Así como cuando En la secundaria te dan el dormilón Y se te quedaba dolido el brazo Así se siente exactamente igual Pero fuera de eso La verdad es que No hay ningún problema Lo que sí es que me dormí como dos horas Pero no sé si es porque estaba cansado Es que Como a las cuatro de la mañana abrí el ojo Como Creo que el aire acondicionado está por aquí Como que de repente suena y prende Entonces creo que me despertó Entonces dije Bueno, la calefacción más bien Entonces me desperté Y dije, ¿qué está pasando? Y me volví a dormir Y después como a las cinco otra vez Después a las seis escuché ruido Y así como que hasta A las siete y media que ya me levanté Pero pues Hasta ahorita bastante bien Y pues vamos al shopping A ver qué tal A ver qué tal lo sobrevivimos Pues ahí vamos Todo va perfecto Hasta ahorita no hay efectos secundarios Ya se nos pasó A las seis de la tarde O sea, dos horas después Casi como uno Dos horas después de que nos debimos Haber tomado la medicina Y pues no me siento mal Que no me duele nada Más que el brazo Eh, sí ha aumentado el dolor Pero, o sea, no Nada en el otro modo O sea, mi tía decía que Ella no se veía esquiando Con este dolor de brazos Porque ella lo dolió muchísimo más La verdad es que O sea, está soportable Y todo bien Llegando Yo que vamos a cenar Y una vez que cenemos Entonces, antes de dormir Me tomo Paracetamol Para poder pasar una buena noche Y si la armamos No manches Va a estar de maravilla Porque la vez pasada Sí la pasé Terrible Pero bueno Estamos llegando Pues esto Esto es aquí donde venimos Ah, sí TJ Max Vámonos A seguir las compras Que ya llevamos bastante Ay, ay, ay Ay, ahora sí me duele Cañón el brazo Ya me duele Ay, este guapo también Me duele el otro No se me ha quitado el dolor Y creo que Como que me duele El lomo O sea, yo creo que O sea, es que Si me recargo Me duele horrible Ese es el brazo de la esquiada Creo que sí me lo lastimé Espero no haberme lo lastimado Muy gacho Pero El dolor de cabeza Empezó a llegar Eh Saliendo de El último Del TJ Max De lo que vieron Eh Porque ya empezó Unas cuantas horas De medicamento Para ese momento Había pasado como Como cinco No, como cuatro Entonces llegamos Nos tomamos la misina Rapidísimos Cenamos Y nos metimos todos A la cama Ya traigo aquí Dos más Y agua Por si en la madrugada Pues pasa algo Nos las metemos rapidísimo Pues no va a acabar el vlog Por si pasa algo En la madrugada Y si no Pues Nos vamos Al día en la mañana Espero con buenas noticias De Sobrevivimos a la noche Del booster Buenos días El tadianos Lo logramos Sobrevivimos a la noche Estoy Muy cansado Y es que dormí Son las Once de la mañana Nunca pasa esto Pero así dormí Delicioso Súper súper bien Si me duele la espalda Todavía Pero como que Si no existiera eso Todo estaría mejor Pero bueno Voy a echar Dos pastillitas No voy a hacerlo de malas Y ya Con eso Tornamos Dos muñanetas Suelta Enrique Bye Pero bueno Hasta aquí Es como si suelta Denos Excepto Tornamos